Regresamos con más información. El coprocultivo es un examen de laboratorio para encontrar organismos en las heces que pueden causar enfermedades o síntomas gastrointestinales. Información de interés en Sonson TV Noticias. Sonson TV Noticias Para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La principal utilidad de la prueba es la demostración parasitaria en diarreas crónicas. Sin embargo, se utiliza en procesos en los cuales hay sospecha de parásitos causantes de la enfermedad. También es posible apreciar la capacidad digestiva del intestino, trastornos de la absorción o la digestión enzimática. El examen coprológico es un examen de laboratorio clínico que se realiza en una muestra de materia fecal. La muestra de materia fecal no tiene que traerse mucho al laboratorio. Es una cantidad muy pequeña. Tal vez con la cantidad del tamaño más o menos de un frijolito, más o menos con eso hay. Se debe depositar en un recipiente de los que venden en farmacias que son estériles. Estéril quiere decir que tiene cero como contacto con el medio ambiente. Esta muestra de materia fecal es leída en el laboratorio por microscopía. Un examen directo que se le hace para mirar especialmente la detección de parásitos intestinales. Parásitos que se albergan y que pueden enfermar e infectar el estómago y sobre todo la parte intestinal. Entonces es muy importante realizar este examen para nosotros mirar si de pronto tenemos presencia de alguna parasitosis. Y ver si es necesario que un médico luego nos pueda revisar el examen, recetarnos o medicarnos lo que llamamos comúnmente purgantes. Que son medicamentos muy fuertes que van destinados a matar y eliminar parásitos que tenemos en el intestino. El examen coprológico es importante realizarse antes de tomar algún purgante precisamente para determinar cuál es el medicamento más indicado para el tipo de parásitos que se tenga. Lo ideal, digamos en ayunas no tiene que ver tanto, ¿cierto? Que la persona hubiera ingerido alimentos o no el mismo día para traer la muestra no tiene que ver mucho en la eficacia del resultado. Pero sí que la muestra sea fresca. Que nosotros recojamos la materia fecal en el tarrito y la traigamos lo más pronto posible al laboratorio. No que la dejemos allá en la casita y luego la traigamos al día siguiente o la montamos a la nevera. Lo ideal es tenerla muy fresca porque obviamente pues se va secando, ¿cierto? Los componentes que tiene la materia fecal se van secando y los parásitos de alguna forma se pueden ir degradando. Entonces es mejor leerla lo más pronto posible. En cuanto a la alimentación, pues no, yo diría que es como tener una alimentación normal como la que siempre tenemos. Ya cuando se van a realizar otro tipo de exámenes en la materia fecal como por ejemplo la detección de sangre oculta para ver si de pronto hay sangrados intestinales, ahí sí hay una restricción de alimentos por ejemplo que pueden colorear o manchar esa materia fecal como no haber consumido por ejemplo remolacha, morcilla, ciertos alimentos que pueden tenerle que pueden dar un falso positivo de sangre oculta en materia fecal. Es posible que un médico solicite un cultivo de heces para detectar bacterias que provocan enfermedades como las siguientes. Shigela, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Hercei, Chiacoli.